Para subir una tarea en educar, iré a mi curso y una vez que esté abierto, pues tendré que buscar dónde tengo que subirlo. Aquí, por ejemplo, tengo deberes, trabajo en casa del tema 14. Hago clic aquí y me sale la opción. No está entregado, sin calificar, me he pasado, llevo 20 días de retraso. Le doy agregar entrega y aquí tengo la tarea donde puedo o bien escribir el trabajo o bien aquí puedo arrastrar o buscar el archivo en mi ordenador. Aquí lo puedo buscar y enviarlo para subirlo. O si no, puedo arrastrar desde el ordenador y arrastrarlo en este cuadro. Cuando ya esté, doy a guardar cambios y me aseguraré de que se ha enviado mi tarea. Voy a guardar cambios y veo que la tarea se ha invitado, se ha enviado ya. Si otra tarea que tenemos que hacer es un foro. Si tengo que mandar el trabajo en un foro, como en este caso los trabajos del tema 14, veo aquí los trabajos del resto de compañeros. Tengo que añadir un nuevo tema de debate. Pongo el título de trabajo, yo que sé, la luna. Puedo escribir aquí el trabajo. Si necesito poner alguna fotografía, deberé pegar la foto insertándola desde aquí, desde este cuadro que pone aquí imagen. Lo mismo si es un vídeo. Y si quiero arrastrar y enviar el archivo, tengo que hacer clic aquí donde pone avanzada. Me sale un recuadro como el de antes para poder subir el trabajo. Es fácil, ¿no? Un saludo. Un saludo.